Esto que ocurrió con Payo Cubas en la sesión donde fue suspendido, ¿qué piensa usted? ¿Payo Cubas hizo esto como un gesto antes de ser suspendido? ¿Capitalizó algo que era enfrentarse a un intocable como Juan Carlos Galaverna? Yo tengo confirmado que ya en la semana anterior él se comprometió con su equipo, digamos con su Estado Mayor. A agredirme porque le reclamaban que la gente piensa que me tenía miedo y por eso no me agredía. Y empezó el jueves anterior al jueves de la sanción endilgándome tener 1.900 contratados en el Senado. Y el Senado tiene en total 186 contratados. Uno de sus exabrutos de su tilinguería era. Y lo pintoresco para mí del caso Agua es que la situación era la siguiente, Fito. Se estaba debatiendo la suspensión, la aplicación o no de la suspensión, de la pena de suspensión a Cubas. Y alguien que no recuerdo quién propuso cierre de lista de oradores. ¿Senador Baqueta? ¿Puede ser? Creo que fue Baqueta, sí. Gracias. Se aprueba el cierre de lista de oradores y ahí Payo reclama que él no iba a poder hablar. Yo tengo que hablar. Y le contestó Beto Velarde desde la presidencia. Yo no tengo la culpa, senador, que usted no se haya inscrito y se cerró la lista de oradores. Entonces yo que estaba al costado, como es habitual, de la sala de sesiones, me dirijo a mi banca para reivindicar el derecho a la defensa que tiene Payo como cualquier otro mortal. En tanto, él había gritado, con su fino lenguaje, Presidente, me voy a mear. Y nos cruzamos ahí. Pero había sido que cuando vio que yo me iba para intervenir, se quedó. Pensando que usted iba a pedir el cierre de oradores. Pensando seguramente de que yo iba a decir, correcto, Presidente, no corresponde ya que hable Cuba porque no se inscribió. Y bueno, continuando con su misión de demostrar que no me tiene miedo, que yo no tengo interés, que me tenga miedo ni él ni nadie. Sucedió lo que sucedió. Y por eso te digo que me resultó pintoresco. Le agredió a su defensor. De todas maneras, lo mismo después del incidente. Felizmente yo no perdí el juicio. No me salí de casillas y cumplí con el objetivo que tuve de reivindicar su derecho a la defensa como efectivamente se dio después. Pero hubo un cruce ahí. Hubo un cruce de miradas, se pusieron frente a frente. Todo el país vio eso. Y para todo el país fue un momento, digamos, bastante tenso. Incluso en un momento, senador, usted lanzó un jab de derecha. me confirmó eso que recordá que soy bendecido de Dios. Porque iba a ser muy feo si le acertaba. La verdad que te debo felicitar también si como decís, miraste el video, se esquivó con gran categoría. pero anímicamente yo estaba mentalmente. Sí, fíjate, me interrumpo. Esa mañana temprano un colega me dijo si hay nupata te llegó al río ya esto no tiene otra solución, le voy a cagar a pata. Le dije, hermano, no es lo que corresponde, vamos a denigrar más todavía nuestra ya empobrecida imagen. Aguantás, amigo. No, 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 no. Yo actuando de consejero de La Paz y resulta que después yo largo un puñetazo. Una contradicción flagrante por la que pido disculpas a la ciudadanía. Por eso te decía, anímicamente me moría de ganas de romperle la cara. Pero mentalmente sé que fue un error y que iba a ser mucho peor si llegaba a acertarle el puñetazo que el de la red. Y la suspensión no es un error, no gana más Patio Puebas al ser la víctima de sus colegas del Congreso. Te voy a paraguallear. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Cagar la patada en la sala de sesión. Es lo que la Constitución y el Parlamento permiten, habilita eso y se aplicó. Él estará muy caliente contra mí porque los tres proyectos de suspensión se presentaron con antelación y se salvó no porque haya mejorado su conducta, sino porque decían 44 asesinos no me van a sancionar, 44 ladrones no me van a sancionar, no tienen estatura moral ni ética para sancionarme. Casualmente cuando yo presenté la propuesta se lo sancionó. Así que Paraguayito, disculpame, pero tocó que se apruebe la propuesta que yo presenté. ¿Y cómo va a volver para Bayo Cubas? ¿Va a volver fortalecido? ¿Va a volver con más gente? ¿Va a volver con más agresividad? Más gente no creo porque si convocó a 10 mil para ese juez y hubo 40. Ahora, qué potencia de petardo tenía. Casi cuatro horas reventaron petardos en forma continua, tirando directamente contra las paredes de vidrio del edificio legislativo. ¿Quién banca eso? ¿Quién financia a Bayo Cubas? Es mi pregunta. Hoy veía porque si no el 100% de las 40 o 50 personas que estaban por lo menos el 80 eran de Ciudad del Este. Hoy largan los adherentes de Payo no hoy hace unos días disculpa los adherentes de Payo un video de apoyo a Payo de los manifestantes que regresaban a Ciudad del Este. El ómnibus es más lindo que un avión de los árabes. ¿Quién banca eso? Generaciones Fontáneas y Apoyina. ¿Quién es Payo Cubas? Un personaje pintoresco contradictorio. Yo creía hasta hace los tres semanas que estaba compuesto el personaje Payo por 75% de show y 25% de tilinguería. Con los acontecimientos producidos después ahora sostengo que es 10% de show y 90% de cables pelados de desequilibrio mental. Yo creo que él está en el estadio de la insanía mental. ¿No se encuadra en ningún tipo de filosofía política de anarquismo de troquismo de ninguna cuestión por el partido? No va a sonar feo lo que voy a decir pero en eso es un tabirón ideológicamente es un tabirón hoy es demócrata libertario mañana dice la democracia no sirve para nada necesitamos de la dictadura reivindica Hitler reivindica Mussolini y con el mismo entusiasmo y desparpajo te puede reivindicar a Fidel Castro al Che Guevara es totalmente desordenado en su estructura en sus conceptos pero es un tipo atractivo para para mucha gente porque es irreverente y y no es burro no es burro está abirón no más esa atracción que generan mucha gente se puede traducir y después en votos en una producción hay algún proyecto populista que es lo que temen algunos se habla y habla el mismo Cuba de su proyecto presidencial y ya es medio gastado pero no encuentro mejor manera de referirme a eso que decir que las posibilidades de que Pallo Cuba llegue al presidente de la república son las mismas posibilidades de que Calega Laverna llegue al universo o sea ninguna es un cuento ¿hay algún otro personaje parecido dentro del congreso una Katia González gente que vino a tratar de irrumpir y cambiar las cosas a Katia yo la veo mucho más sólida no estoy de acuerdo con alguna de sus actuaciones estoy muy de acuerdo con otra de sus actuaciones pero tiene mucho más contenido mucho más contenido además una linda muchacha para yo como yo de belleza ¿y qué hay del hartazgo? Dios nos fue muy generoso con nosotros el hartazgo que explotan justamente ¿tiene cómo canalizarse en algunos actores políticos ese hartazgo o no tiene futuro? yo me remito y me encantaría si pudieses pasar inclusive alguna vez en tus programas la exposición de Sisto Pereira en la sesión en que se tomó la determinación de sancionar para mí esa es un es una pintura muy interesante y bastante completa cuando habló de los problemas reales claro los problemas reales existen ahora vamos a solucionar los problemas reales agrediendo a la gente mandando al diablo todo no eso es show mínimamente es show por no decir sinvergüencería porque es una actitud de sinvergüenza confundir a la gente haciéndole creer de que se van a solucionar los problemas de salud de educación de hambre de necesidades básicas no atendidas pegando un par de gritos o desecando en el despacho de un juez o atropellando a un colega no o sea una actitud de sinvergüenza y por donde viene la solución porque es la forma o las buenas formas versus este tipo de ataques de agresividad para mí no es lo uno versus lo otro trabajar juntos no hay otra manera en la historia del mundo no hay otra manera los providenciales los mesiánicos Hitler Mussolini Maduro para venir a tiempos modernos no hay solución que no sea la que resulte del trabajo colectivo